¡Suscríbete al canal! Bendiga así tu vientre, que sepas pienso en vos, que tu camino sea bendecido en cada rincón, en cada emoción, que tu historia comparta la mía, sea parte de mis días, bajo este mismo sol, que en este instante, cuando escuches mi voz, sepas que en este ahora, te pienso tanto, mi amor. ¡Suscríbete al canal!